Toda rodilla se doblará y que toda lengua crezará que el Señor es nuestro Dios y gracias a Dios por la vida de nuestra iglesia, gracias a Dios porque nos ha bendido, porque he estado con ellos y porque cosas grandes van a seguir sucediendo en este lugar No existen más motivos, Señor Pedimos hoy bendidos a Ti La única razón de nuestra adoración de hoy eres Tú Elevamos su olor flagrante para Ti Para Ti Solo a Ti Sea la gloria, Señor Al amante en adoración Toda rodilla se robe ante el único ley Y yo soy a Ti Sea la gloria, Señor Al amante en adoración Que toda lengua confiesce que Tú eres Señor Dulce En lado Amante en adoración Nuestra vida No hay más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración, hoy eres tú. El gran dolor, la grande para ti, para ti, solo para ti, sea la gloria, Señor, la alabanza y la duración. Dios, toda rodilla se doble ante el puñón, Dios, solo a ti, sea la gloria, Señor, la alabanza y la duración. Dios, toda lengua confiese que tú eres el Señor. Y la gloria.